Vamos a aprovechar a contestar la pregunta del millón, porque igual tú no te lo has preguntado, porque tú no menstruas. Pero, ¿cuántas veces habéis oído la pregunta de si hay que tomar más hierro con reglas abundantes? ¿Te os tenéis que suplementar? ¿Las mujeres que sangráis mucho? ¿Sí o no? Bueno, pues, como curiosidad, más o menos se calcula que un día de menstruación, aproximadamente las mujeres perdemos el contenido de una tacita pequeña de café de sangre. Es una pasada de cantidad. De hecho, en las recomendaciones generales, o sea, menstruando o no menstruando, hay una diferencia de las necesidades de hierro de las mujeres en edad, o sea, que menstruan, de las personas que menstruan a las que no. Los hombres tenéis que tomar, o las personas que no menstruan, 8 miligramos de hierro al día y nosotras dos veces y media más. O sea, entre 18 y 20 miligramos de hierro, independientemente de si tienes la menstruación o no la tienes en ese momento, ¿eh? Entonces, es muy necesario porque evidentemente se pierde mucha sangre y ya sabéis que un componente importante de la sangre es el hierro. Entonces, yo siempre recomendaría hablar esto con vuestro ginecólogo y también encontrar una suplementación de hierro que os siente bien, porque muchas veces las suplementaciones de hierro también dan un poco de malestar en el estómago, son un poco durillas. Otra cosa importante también, además de la suplementación por hierro, es seguir un estilo de alimentación estratégico para favorecer la absorción de este. Hemos hablado muchas veces del efecto de absorción en la absorción que tiene la vitamina C, que aumenta su absorción. También es muy importante alejar de nuestra alimentación, de cuando comemos un plato rico en hierro, el café y otros taninos, por ejemplo, que bloquean su absorción. El calcio también bloquea su absorción, que lo hablábamos hace poco, también es importante. Entonces, como rutina habitual, si tú tienes problemas con anemia, con anemia ferropénica específicamente, quédate con esto, legumbre en abundancia, alimentos mariscos del mar, buenísimos también para este tema, y sobre todo de postres, siempre, 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 una fruta rica en vitamina C.